¡Buenas tardes, chicas y chicos! ¡Buenos días! No, bueno, es tarde, hoy se me ha hecho muy tarde. ¡Buenos días! Hoy nos toca abrir el calendario número 9. Así que, ¡vlog más 9! Hoy se me ha hecho eterno. Ahora os contaré. Primero voy a quitarme a estos nenes porque están muy pacientados. Así que vamos a ver que abran ellos su número 9. ¡Mira! Venga, África. Eric. A ver, África, ayuda tú. A tu hermano, a tu hermano. No, no, espérate, África. ¡Oh, qué bonito! No me lo digas. Son campañas. ¡Que no me los hijos! ¿Te la abro, África? No. A ver, Adrián, abre, corre, corre. A ver. Sobre campanas. Sobre campanas. ¡Muy bien! Y sobre campanas. Sí, está bueno. Muy bien. Ahora vamos. Asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Que nueva nos trae. ¿A quién le toca a mí el libro? ¿Qué? A África. No, no, África. No, ese no es. Es el 9. El 9. Vale, 9, 9. 9. A ver qué libro nos toca. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? No sé cuál es. ¡Este! ¡Oh! Una sorpresa para la reina. Mira, África. De la dama de vagabundo. ¿Habéis visto esa película? Sí. ¡Hola! ¡Los guau, guau! La pusiste en la de dibujo y la de la vida real. Claro. Venga. Se nota que estoy sola con ella, ¿no? Mira. África. Mira lo que toca. África. Ábrelo. 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 Échalo aquí, África. Suerte. Ay, échalo. Ára, rollo y mago. ¡Eh, Ariadne! Me ha tocado otra vez la copa. Y a mí me ha tocado... ¿Qué pasa? Me ha tocado otra vez la copa. A ver, me enseña. Pero la copa no la teníamos, ¿no? Sí, la tenía yo. Me ha tocado. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Me ha tocado otra vez. ¿Y qué más tienes? Esto. ¿Eso qué es? Uy. Te toca a ti. Y a mí me ha tocado el cabezazo, mi favorito. Es el que quería, ¿no? El cabezazo, ¿no? África, ven, ven, ven. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué tal comiendo? ¿Y tu chocolate? Está ahí. ¿Y tu muñeco? ¿Dónde está tu muñeco? Se lo ha comido. No tiene ninguno. ¡Ah! ¿Se me ha olvidado el muñeco? Está aquí, ¿no? ¿Ves cómo no se me había olvidado? África, que tiene un muñeco para la reina. ¿Ya? Si es que esto es niño. Tiene muchas ganas, muchas ansias. Mamá, como niños que son. Sujétame la cámara. Así. Así. Ay. No te muevas, Eri. Vamos a enseñar a mi princesa que le ha tocado. A ver, ¿qué le ha tocado? ¡Oh! ¡Una tetera! ¡Mira! ¡Era una tetera! ¡Tetera! ¡Qué chuli! ¿Te gusta tu regalito? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y a vosotros os ha gustado la sorpresa que os ha puesto más bien el calendario? ¡Vamos a enseñar! ¡Sí! ¡Sí! Oye, vamos a ver la otra parte de la cara. Bueno, ahora que se ha ido, pues os cuento. Pues nada, os dije ayer que se me había roto el coche, que nos habíamos montado todo ahí arreglado para irnos a Málaga. Y cuando va a arrancar mi marido, pues nada, pues no arranca. Y nosotros, ¡ostras! Y nada, y al final era la batería. Entonces esta mañana hemos ido a un taller que hay por aquí. Y he tenido la suerte, la gran suerte, de que me han dicho, sí, lo puedes dejar. Si es la batería, tardamos 35 minutos. He dicho, madre mía, menos más. 35 minutos. Tenía yo cita, tenía hoy costura, que no he podido ir a costura. Y a las 12 y 20 tenía la peluquería, que mira, ya no tengo ganas. ¡Ay, qué alegría! Ya me he arreglado yo misma. He ido a la peluquería. Entonces, pues he ido, me han cambiado la batería. La verdad que es súper rápido. A los 35 minutos que me estaban llamando, me estaba terminando un café allí, en un cafetería al lado. Y nada, súper bien. Y es que claro, he venido corriendo a las 12 y media a pasar. He tenido que hacer la comida, por eso no la he grabado. Pero bueno, era hamburguesas de... ¿Qué os diré? Hamburguesas de espinacas con quinoa. Un vasito de estos de quinoa, que me gusta a mí tenerlos de un minuto en el microondas. Y después le echo un poquito de sal, aceite y... ¿Qué más le echo? Y ajo en polvo. Y... Uy, estoy plano. No me gusta nada más poner así. Y nada, así que... Y ahora es súper tarde. Son las 5 y media. Pero es que me he puesto a abrir el blog ahora, porque acabo de terminar de hacer los deberes con Adrián. Que he tenido muchísimos deberes del inglés de por la tarde. Y como me tengo que ir hoy, corriendo al inglés, he dicho, por favor, venga Adrián, vamos a hacer los deberes de inglés. Y después... Y he estado todo un rato. ¿Cuándo abrimos el calendario? ¿Cuándo abrimos el calendario? Ah, que por eso no hemos abierto el calendario esta mañana. Porque es que se... Me hemos quedado dormidos y no me levanta a las 8 y 10. Y a las 8 y media tenemos que salir de aquí. Ellos han comido... Han tomado un tazón de cereales, corriendo. Yo no he desayunado, por eso he desayunado después allí en el taller. Porque si no, es que llegábamos tarde al colegio. Y Ignacio me tenía que arrancar a mí mi coche. Meter su caja en su furgoneta. Porque allá venimos súper tarde. Bueno, total. Fue yo máximo, no. Lo siguiente. Así que nada, el vlog de hoy voy a enseñaros... Básicamente lo de Ikea. Voy a hacer el vlog de lo que compramos ayer. De lo que compré el otro día con mi amiga Sara. Así que nada, voy a ponerles de merendanos, nenes. Y enseguida os grabo el vlog. Si me da tiempo. Si no, cuando venga del inglés a las 8. Bueno, chicas. Pues ya estoy por aquí otra vez. Os voy a enseñar las cositas que compré tanto en el Ikea. Que estuve ayer en Málaga. Que estoy editando ahí el vídeo para subirlo. Para esta noche. No sé si os habéis dado cuenta. Pero el calendario de aviento va con un día de retraso. No puedo hacer más nada. O sea, mes básicamente imposible. Estamos haciéndolo todo a contrarreloj. La verdad, yo por ejemplo, ahora estoy medio editando. Y cuando llega mi marido a trabajar, pues me lo editan. Nos están dando las 12. Por eso se suben tan tarde los vídeos también. Hubo un día que incluso es que él no podía. Y por eso vamos a ir con ese día de retraso. ¿Vale? Y nada. Lo primero que os voy a enseñar son unas baldas. Mira. Estas barras se llaman Berthun. Berthun. ¿No? Berthun se llama Berthun. Son súper, súper, súper bonitas. A ver si consigo abrirlas. Eri, ¿me puedes traer unas tijeras por fin? Como tengo ayudante. Siempre suelo estar sola para enseñaros la haul. Pero hoy... Mirad, es blanca. Y veis que acabado tiene aquí más bonito. ¿Veis? A mí, la verdad, me gusta bastante. Mirad qué raja. La tiraron los nenes, mirad. Ay, los voy a matar. Las quiero para el cuarto de África. Cogí tres. ¿Vale? Están aquí las tres. Ay, no doy tres. Pesan como un muerto. Las tres barras están para los libros, que se llaman Mosulam. Las Mosulam. Mira, y para cada balda le cogí este... ¿Cómo se llama? ¿Escuadra? ¿Puede ser? Mirad qué bonita. Que ha acabado más bonito. Para cada una de las baldas. Así que cogí seis. ¿Vale? Tres. Cuatro. Para acá. Cinco. Y seis. Y os voy a enseñar para qué es exactamente. Para qué lo quiero. Y es que vi una foto en Pinterest de la misma cama que tiene mi África, que es la Gemne. Vi cómo había montado la estantería y es que me fliparon. Y yo no sabía que eran... Yo no sé ni siquiera si son del Ikea las estanterías estas. Pero es lo más similar que he visto esta estantería. Y dije, ostras, esto lo quiero yo. ¿Veis? A ver. Mirad, esta es la cama que tiene África. Entonces, las Mosulam, que son estas, las quiero. Para aquí abajo, para el filito justo de la cama. Y después, aquí arriba, si os fijáis, tiene una, dos y tres estanterías con esas cuadras. Yo creo que es de Ikea totalmente. Porque si la cama de Ikea, seguramente son estas mismas estanterías. Y es que la verdad que queda, a mí me parece que queda súper bien. ¿Vosotras qué opináis? Dejadme en comentarios si os gusta cómo va a quedar así la habitación con esas estanterías. Si os gusta o no os gusta, os lo habéis recargado como un puñeta lo veis. Eso lo cogí otro día, junto a tres plantitas de estas de colgar, que se llaman frescas. Creo que cuestan seis euros. Pues cogí tres. Una para aquí, para el interior de la casa, que la tuve que quitar, porque la saqué fuera. Porque fuera tenía en el porche dos plantas colgantes. Y era un coñazo para regarlas y después no sé qué pasaba. Pero nunca me crecía nada ahí. Y dije, mira, así hasta las narices. Porque regaba y justo, a lo mejor se me caía por los agujeros. Pero digo, mira, plantas artificiales a volar, lo único que tengo artificial fuera. Así que cogí la que tenía aquí, la tengo a rellenar. Y para el otro macedero, para ponerlo así. Así que cogí estas tres. ¿Qué más cogí esta mano con mi amiga? Os lo voy a enseñar. La te voy a quitar porque tengo toda la mesa, que esto parece un barcaí, ya sabéis. Sé que no es la mejor luz, no me gusta que abas con las luces de casa. Pero es que hoy no me daba mala vida. Pues mirad, luego le cogí a mi Adrián, que me faltaba un protector de colchón. O para mi Adrián o para mi África. ¿Vale? Entonces cogí este cubre cana. Es el Grusnard y es de 90 por 2. ¡Ay! Luego me hizo gracia le cogí este maletín a Eric. Que estoy frictica por dárselo. Que es un maletín mala. ¡Ay! Y os lo voy a enseñar. Mirad. Aquí es para que ellos se apoyen. Pon aquí su folio. Tiene su pincita para que se sujete. Para que se apoyen. Si quieren estar en un bar o ir en el coche haciendo dibujitos, lo pueden hacer. Y luego lo abres. Y tiene aquí para que tú metas tus folios. Y aquí para que tú metas tus retuladores, tus lápices, aquí las gomas, tijeras, lo que tú quieras usar. Para llevártelo en el maletín. Y a mí esto, pues me parece... Lleva su asa. Me parece ideal para cuando hay niños y hay que entrenarlo en cualquier lado. Que va mal a la pelquería, pues me lo llevo. Mientras que uno se está pelando, pues el otro está dibujando. Entonces, para este maletín, pues le cogí las ceras malas. Y les cogí los retuladores, pero los que vienen 24 unidades de malas. Para este maletín. Y después, de cara a Navidad, le cogí a cada uno uno de 12. Porque a mí me gusta usar para el colegio estos retuladores. Van muy bien, ellos los pueden coger muy bien. Y saben cuál es su retulador. No el típico que se venden los chinos en tiendas, librerías y tal. Entonces, me gusta mucho cogerle los del Ikea. Entonces, yo lo que hago en Navidad, cuando ya termina las vacaciones de... O sea, cuando empiezo las vacaciones de Navidad, le reviso el estuche. Le saco los lápices, las ceras y los retuladores. Y le repongo nuevos. O sea, se lo pongo todo nuevo. Cuando entre enero, tiene los retuladores nuevos, los lápices y las ceras. Y lo que está bien, lo meto en estos tuppers. Que ya me habéis visto algunas veces con ellos. Y en estos tuppers vamos metiendo las cosas. Entonces, ¿qué hago? Cuando tienen que hacer tarea en casa, les digo que no cojan su estuche. Sino que lo cojan de los tuppers. Que tengo aquí, arriba, por todos lados. Y así de una manera de que siempre me aseguro de que tengan los retuladores. No estén secos, los lápices no estén rotos, etc. Entonces, es mi manera de hacerlo. Que cada uno pueda hacerlo como quiera. Pero para mí, llevo ya años haciéndolo y es muy sencillo. Y os digo que los retuladores de Ikea a mí me encantan. Porque ellos lo pueden coger muy bien. Luego cogí las cucharas estas de colores. Que cogí la última vez los platos. Y no sé, es que por un euro digo cuatro cucharas. A mí las cucharas nunca me están de menos. Así que la eché. Y dos pincitas de estas de la Scudis. Para su tablero. Para el que tengo arriba, en su cuarto. Porque quiero sacarle una foto a cada uno de las de mayor. ¿Veis? Y se las quiero poner en su tablero. Que tengan ahí su foto. O una foto conmigo, etc. Luego cogí esta plantita. De aquí. Que me parece súper mona. Se llama la ceja. También ceja. Creo que estas valen cinco euros. Y esta. Y luego. Mi joya de la corona. De cuando fui con mi amiga. Han sido. Este macetero. Que no me puede gustar más. Mirad que topitos tiene. Se llama. Cesafrón. Yo no sé si la han vuelto a traer o no la han vuelto a traer. Ese estaba el último. ¿Sabéis por qué estaba el último? Porque estaba manchado. Así que yo digo. Pues si esto se friega. Se ha pegado fregado. Así que me lo traje para fregarlo. Está todavía sucio. Porque no he hecho el haul. Y en este. Va a ir esta maceta. Mirad que cookie. No me digas que no está bonito. Y después estaba el pequeño ajo. Cesafrón. También. Con puntitos. Pero este acabado. Me encanta. Como si estuviera a pico. Y en este. Que si había unos cuantos más. Le voy a meter esta maceta. Y lo voy a poner. En la estantería. Que le voy a hacer a mi niña. Así que esas dos macetas. Van para la estantería de África. Aquí donde están. Esta. Pues van a ir. Estas dos. Eso fue con mi amiga. Ah. Y dos protegedores de escritorio. Que los estoy leyendo en el ticket. Pero tengo arriba. Ahora no voy a ir por ellos. Después si eso. Hago una foto. Si no. Subiría aquí la pantalla. Que van muy bien. Los protectores. Costaba cada uno. Tres euros. En color blanco. Te está viendo la gente. Adri. Míralo. Está saliendo. Hay tres marcos. De estos. Hay. Edbrook. Estos los compré para una lámina. Que tiene África. Pero me quedan grandes los marcos. Entonces. Ayer. O sea. Y entonces. Porque ayer. Lo probé antes de irnos. Porque digo. A ver. Si no me van a valer los marcos. Efectiva. Wonder. Entonces. Estos marcos. Los voy a dejar para las láminas. Que enseñé el otro día. Estos que venían. Dos brazos unidos. Cogido de la mano. Que ponía amor. O algo así. Pues lo voy a poner en esas láminas. Uy. Vaya a ver. Y luego. Las que yo tengo de África. Estos marcos. Estas son las láminas. ¿Ves que queda grande? Tanto arriba. Aquí arriba. Como aquí abajo. Entonces. Ayer. Fui a comprar. Para estos. Para estos tres. Porque tengo un zorrito. Un bambi. Creo yo. Y el otro pone África. Para ponérselo en esas balditas. Colocarle las tres. Porque estos se me quedaban grandes. Entonces. Estos para las láminas. Y ahora. Ya escogí estos. Que son de 21-30. Que es el mismo marco. Para los de África. Un poquito más pequeño. Entonces. De estos también cogí tres. Aquí los tenéis. Luego cogí uno más grande. Porque de los marcos que voy a poner encima de las chimeneas. Los que van cogidos de la mano. La que ponen los. En grande. Mucho más grande. Entonces. La he tenido que coger de 40 por 50. Más grande. Con lo cual. Pues me sobra un marco. Pero bueno. Eso ponerle una lámina. O una foto de la niña. Ay. Pues ya está. Voy a poner una foto de la niña. Del bus que le hizo una amiga mía cuando nació. Así que le haré una foto. Porque todavía no he sacado. No tengo ningún álbum de la niña. Ninguno. Luego cogí. Esta almohada de 10 euros. Que se llama Ruz Malva. La verdad. Es que. Pues vale 10 euros. Es durilla. Y yo la quiero porque yo duermo con dos almohadas. Porque yo ronco mucho. Porque respiro por la boca. Entonces. Necesito dar almohadas. Como para no ahogarme. Entonces pues. La que tenía ya estaba muy mal. Así que me cogí esta por 10 euros. Con sus protectores. He comprado unos protectores de almohadas. Que esto salía a las dos fundas. Por 5 euros. Luego cogí también un mango de ducha. Que se me ha roto el de aquí abajo. Y por último. La alfombra. Esta alfombrita de topitos. Aquí la veis en tonos grises. Aquí la podéis apreciar como sería. Ahí. Es. La Leng. Se llama Leng. Leng. Y mide 1,33 por 1,60. No la he probado todavía. Ya os digo que la compramos ayer. Y es que el otro día cuando fui con mi amiga. Yo quería esta. Pero estaba agotada. Y ayer quedaba en tren. Me fui corriendo para ella. Y dije. Esta es para mí. Que he de deciros. Que ayer es día 9. Cabriol Ikea. Estaba. No sé si quiero que se caiga. Estaba el Ikea. Sin apenas gente. Se podía aparcar perfectamente donde quisiera. Se iba súper tranquilo. Pero súper tranquilo. O sea. La gente que estaba organizando. Las que organizan las cocinas. Y todo eso. Estaba la mitad parada. Sin trabajar. O sea. Sin hacer nada. Allí de chachara. Podía ver las cosas. Yo lo hice súper rápido. También os lo digo. Porque como habíamos ido. Llegamos a Málaga a las 3 y pico. Comimos. Nos fuimos corriendo a lo de Papá Noé. Salimos de 10 a las 6 y pico. Fuimos a la Ikea. Salimos de la Ikea a las 8 y algo. Llegamos. No. A las 8. Salimos. Nos fuimos a las luces. A la calle El Ario. O sea. Que es que no nos dio tiempo a mucho. Pero yo iba por eso. Yo iba por los marcos. Básicamente. Y a por la afombra. Porque había visto que estaba. Y unos cestos blancos. Que os los voy a dejar aquí por la foto. Que la tengo en la cocina. Tenía dos. Porque los compré hace ya mucho tiempo. Para ver si me cabían. En el mueble que tengo. Y cuando fui con mi amiga. Estaban agotados. Y entonces lo que hice. El martes. Me metí en internet. A ver si quedaban cestillos de esos. De los que yo quería. En Ikea a Málaga. Digo. Ya que había ahí el miércoles. Pues voy a mirar. Y quedaban 10. Y dije. Mira. Los voy a pedir. Porque necesito 4. Digo. Los voy a pedir. Que me los traiga a casa. Hoy estoy pendiente. De que me los traigan. Me ha costado cada uno 9. Cuando yo los compré. Valían 10. Y 4 euros los gastos en vivo. Así que me ha salido al final. Por 40 euros. Lo mismo que si me lo hubiese comprado. Pues cuando me compré. La cesta esa. Os la voy a enseñar. Mira. Son estas cestitas de aquí. ¿Veis? Yo creo que tengo hasta los nombres puestos todavía. Que ni lo he quitado. No sé si la quité. En esta por ejemplo. Tengo la mascarilla. Entonces. Pues esto lo tengo. En el mueblecito. Donde estoy poniendo ahora el calendario de abierto. Pues ahí lo pongo. Entonces. Tenía 2. Y necesitaba 4. Para tener 3. En cada lado. Y por lo menos. Ocultar. Por lo que se tiene. Y que a la vista. Pues se viera bonito. La cesta así. En plan. Así que estoy esperando. Pero es que me tengo que ir al inglés. Y esta gente. A mí no me ha avisado. De que viene. A qué hora viene y no nada. Simplemente que me repartían. Así que seguramente. ¿Qué pasará? Lo que me pasa siempre. Que es que yo ya. Con mi vecina me río. Porque es que. Siempre. Me voy. Y le digo a mi vecina. Digo. Alba. Seguro que me voy. Y viene el repartidor. Leche. Que es que a los 5 minutos. De irme. Os lo digo de verdad. Me llaman. Me dice. Mira. Es que tengo un paquete en tu puerta. Pero me ha dicho tu vecina. Que te acabas de ir. Digo. Pues sí. Me acabo de ir. Por favor. Dejárselo a la vecina. El otro día. Me pasó exactamente lo mismo. Pero no estaba mi vecina tampoco. Y digo. Mira. Déjalo. En la administración de la Tengai. Y me acerco. Y lo recojo. Digo. Pero es que siempre. Estoy aquí en casa. Esperando un paquete. No sé. Si a vosotros os pasa. Pero a mí me pasa siempre. O. Siempre. Siempre. Y si son de Aliexpress. Yo sé. A lo mejor. Que son cosas en ese ropa. Digo. Mira. Échámelo por la puerta. O ropa de chile. Digo. Mira. Échámela por la puerta. Pero es que siempre. Es rara la vez. Que me toquen el timbre. Y que esté. Y digo. Me pasa. Y digo. Me pasaré. Y yo ahora. En casa. Y justo cuando tengo que salir a por el inglés de los niños. Me viene el paquete. O cuando voy a la. Yo salgo a la una y media. Para recogerlo a las dos. Me viene el paquete. Y digo. Esto es teniendo la leche. Vaya. Así que nada. Ay. Mira. También compré esto. Ay. Ay. Espérate. Es que me lo han visto mi hijo. Son estos lápices. Ay. De manera. Viene un sacapunta. Y un. Y un. Y un pincelillo. Se llaman malas también. Es que les dije. No me lo abráis. Pero esta mañana. Se han levantado. Y lo han abierto. Y nada. Valen cuatro euros. Son caros. Más que los alpinos. Pero es que son de madera. De madera. Literal. De la madera de aquí. Y que los lápices son solubles en agua. ¿Vale? Dice. Los lápices son solubles en agua. Con ayuda de un pincel húmedo. Tu hijo puede mezclar los colores de su dibujo. Y poner en marcha su creatividad. Los lápices. Pueden dejar marcas permanentes. En la mayoría de las superficies materiales. Sin embargo. Si limpias el área. Y inmediatamente con un quitamanchas. Podrás tener buenos resultados. Los pinceles se ven de aparte. Uf. Pues esto lo voy a comprar yo para mi África. Pero lo vamos a usar sin agua. Porque si no. Si se queda permanente. Madre mía. En fin chicas y chicos. Aquí voy a despedir el vlog. Porque me tengo que ir básicamente. Si no me quedaría aquí hablando con vosotros. Tomándome un cafelillo. Y nada. Aquí se quedan los nueve. Espero que os haya gustado. Sé que he ido muy deprisa. Pero es que. Hoy ya os digo que ando justito de tiempo. Y nada. Que muchas gracias por verme. Por estar ahí. Si eres nuevo. Te invito a que te suscribas. Es totalmente gratuito. Y a mí me ayudan muchísimo. Y si os gusta el vídeo. Por favor. Compartidlo en vuestras redes. Por si puedo llegar a más gente. Pues mejor para mí. Y ya está. Que ya se acerca. Ya se acerca las navidades. Y que estoy muy ilusionada. La verdad. Este año. Como el año pasado fue tan triste. Comimos solo noches buenas. Y tal. Y es lo que le decía a mi marido. Es que. Este año es especial. Porque gracias a Dios. Tenemos a toda nuestra familia sana. No hemos tenido que sufrir ninguna pérdida. Han pasado el COVID. Muy poquito de mi familia. O sea. Han pasado mis suegros. La abuela. La abuela lo ha pasado. Y está súper bien. Y poco más. Y la verdad. Que tengo que estar agradecida a Dios. Porque es que. Yo soy súper familiar. Y yo. Una pérdida de pandemia. Lo hubiese pasado muy mal. Mi abuela estuvo a punto de morirse. Y. Y para mí fue. Para mí fue. Un mazazo. Porque. Gracias a Dios. La tengo viva. Tiene sus 96 años. Pero. Yo decía. Madre mía. Es que se muere. Y encima todo. No te puedes despedir de tu familia. Pues muy duro. Así que. A todas esas familias que me ven. Y han perdido un familiar. Os mando un fuerte abrazo. Mucho ánimo. Para tirar para adelante. Y nada. Y que la vida es esto. Es un aprendizaje. Yo. Aquí nunca lo he contado. Pero. Yo he perdido un hermano. Y lo perdí un 28 de diciembre. O sea. Imaginaos para mi familia. Lo que es. Perder a un hermano. Ahora va a hacer 6 años. Que se fue. Y. Y fue de la noche a la mañana. Fue un infarto. Así que. Fue una manera de reflexionar. Yo. Conmigo misma. Y de decir. Hostia. Mari Carmen. Disfruta el momento. Haz todo lo que tengas que hacer. Dis te quiero. Todo lo que tengas que decir. Te quiero. A las personas que realmente quieres. Sé más humilde. Sé amable. O sea. Me cambió. Me hizo un corte circuito en el cerebro. Y dije. Aquí estamos de paso. Esto. Hay que aprovecharlo. Lo máximo posible. Y. Y ya está. O sea. Que. Ya os digo. Que son fechas. En las que sí. Son tristes. Para la gente que ha perdido familia. Pero que no. De verdad. Que. Que yo lo entiendo. O sea. No sé cómo expresarlo. Para que no lo toméis más. Que intentéis sobrellevarlo. Lo mejor posible. Con una sonrisa. Porque es lo que yo le digo a mi madre. Tú has perdido un hijo. Pero tienes tres hijos más. Entonces. Yo sé que tú estás triste. Pero nosotros también queremos ser nuestra madre. No podemos. No se puede ser egoísta. En ese sentido. Así que nada. Chicas. No me quiero poner triste. Porque estoy muy contenta. Así que nada. Millones. 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 De besos. A todo el mundo que me ve. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Que será mañana. Chao. 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 Chao.